¿Por qué no vamos a ver listos? Ah, el vampiro. Pues le voy al vampiro. Porque el vampiro es un buen luchador. ¿A quién va? Ah, vampiro. Ah, este, Canek. ¿Por qué? Porque es mejor. Claro que al vampiro. ¿Por qué? Porque está muy bueno y le hace mejor. No, Canek. Canek. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor que el vampiro? Para el vampiro. ¿Por qué? Para el vampiro que es un... Canek. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Que el vampiro es un... ¿Por qué? Canek como luchador. Canek ya que es... Es de nuestro país. Y es mejor que el vampiro que se nos va en boca a salgar. ¿Por qué? 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 El luchador y el vampiro pues es carita nada más, pero no el luchador. Porque es bueno, es un buen técnico. Para mí esta lucha, el vampiro casaló para tener el campeonato. El vampiro, yo voy a meter con el gobernario. El vampiro, yo voy a meter con el gobernario, hola, me llamo el canet. No, todavía no sé. ¿A qué le vas? No, todavía no sé, aquí le veo. Bueno, pero vampiro. Esperemos que gane el vampiro por ser técnico. El vampiro. ¿Qué? Es que es mejor. Mi favorito es Canet. ¿Qué? No sé. Es más fuerte Canet, este vampiro. Canet. ¿Qué? Tiene más experiencia que el vampiro. Ah, vampiro. ¿Por qué? Eh, como mismo, siempre. Al vampiro canadiense. ¿Por qué? Pues no sé. Al vampiro, por todo el bandal vampiro, pues yo también. Al vampiro canadiense. ¿Por qué? Porque pienso que es mejor que Canet. Al vampiro también. ¿Por qué? Porque acá es mejor. Es que aquí, puro vampiro Casanova, y si no que diga la gente aquí en Monterrey, nosotros lo apoyamos al vampiro. Y más yo, porque me pongo a bailar. Porque me da una alegría cuando gane al vampiro. No irán ni al papá. No irán ni a ustedes. ¡Vampiros, dime que sé! A Canet, porque es el mejor del mundo. Canet, Canet. Estamos con Canet, ¿por qué? ¡Arriba Canet! Porque es el mejor luchador de México. No, Gompiro no tiene nada que hacer en este ambiente. Gompiro. Es el mejor. A Gompiro porque va a ganar y es el mejor. A Canet, obviamente, a Gompiro, pues para nada, de verdad. No lo hace, no es cierto para él. A Canet. No van a desarmar porque el campeonato pasado estuvo vendido, pero Canet se vendió. Pero en este igual, es más que tiene pie en el uno de uno. A Canet, eh. Apertex, porque tiene más experiencia que el vampiro. El vampiro. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque es mejor que también. El vampiro. ¿Por qué son los dos? Vampiro Casanova, tiene muchos seguidores. No, el vampiro, porque es superior a su vampiro. Me voy a tener, es mejor. El vampiro. El vampiro, ¿por qué es mejor que el vampiro? El vampiro, ¿por qué es mejor que el vampiro? A vampiro. No, me imagino que es mejor que el canegro. ¿El canegro? ¿Es mejor que el vampiro? El canegro, si están más preparados, el vampiro no sirve para nada. El canegro, más mejor que el otro. No, me imagino la experiencia del canegro bastante, pero la juventud del vampiro viene hacia adelante y espero que el saldo del vampiro adelante. Canegro, ¿tienes más experiencia que el vampiro? Yo le voy al vampiro Casanova, ya que es una gran leyenda, de la cual el pueblo neolonesa está satisfecha. Pues a Canegro, el mejor dedicador, técnicamente el dedicador. El vampiro lo va a pasar por las muchachas, pero ahorita el mejor Canegro. Y ahí, a iniciar las acciones, vampiro Casanova con su C con el brazo de oro, Canegro con su C con Black Magic, como tú lo dijiste, acertadamente campeón mundial también. Al centro del ring los llama este Hilario Salaís. Esta es la figura del príncipe maya, Canegro, recién destronado por el vampiro Casanova. Y esta es la lucha de revancha. Musculatura impresionante de Canegro. Mira nada más, así el vampiro Casanova con esos movimientos, tratando de distraer a Canegro, que está concentradísimo. Quiere recuperar su campeonato al centro del ring. Bien, esto es tratando de tomarse las manos y ahora van a seguir ahí estudiándose como si fuera una lucha de campeonato de box. Primer round es de... De Tanteo, en efecto, de Tanteo. Esta es la presencia de Canegro y esta es la presencia del vampiro que amaga con puñetazos de derecha, pero debe ser completamente técnica la batalla. Ahí está la ovación para Canegro. También tiene a sus muchos seguidores, el mexicano, nacido en Puerto Frontera, Tabasco, discípulo de Felipe Humble, y del fantasma de la quebrada, entre otros. Y precisamente aquí está demostrando lo aprendido en el gimnasio. Lleva el dominio sobre el vampiro Casanova, jalándole el brazo derecho y llevándoselo hasta la lona. Y teniéndolo ahí, haciendo presión sobre el hombro también al mismo tiempo. Y sobre el codo, para minar la resistencia y para castigar precisamente esa parte del vampiro que acusa mucho daño. Y el vampiro vuelve a tomar la iniciativa ahora sobre el mexicano Canegro. Canegro nunca ha perdido una revancha directa. Cuando le han dado la oportunidad los que le quitaron el campeonato del mundo en la revancha directa, se los ha arrebatado inmediatamente como aquel Tiger Jet Chim, uno de India, un hindú. Como aquel norteamericano también, como dos caras, como Enrique Vera. Cuando le dan la revancha en directa, miren ustedes de esta manera, de qué manera está luchando Canegro. El maestro, después de la cruzeta de las piernas, levanta al vampiro y la está castigando a la espalda con sus propias rodillas. Es el Canegro, el príncipe maya y el tejano muy cerca de la acción, a ver si se rinde el campeón del mundo que es el vampiro Catanova. Formado precisamente un arco y se escapa el vampiro. Deseamos que nunca ha perdido una revancha en forma directa Canegro. Vamos a ver qué pasa ahora, Toño. Vamos a ver, a ver si esta secuencia no se rompe. Ahí el vampiro lo derriba cuando le enganchaba esa pierna y ahora le aplica el cruzeta a las piernas. También castigo de la cara, levantándole la cara para que el castigo sea más fuerte. Y ahora el vampiro se mueve para tratar de castigarle la cabeza, pero es Canegro el que se quita la llave. La contra llave, un cuatro al brazo, pero el brazo izquierdo es el que está castigando. Y ahí le aplica castigo fuerte. Vea usted la cara de dolor, el rictus de dolor del vampiro Catanova. Se lo campanea todavía Canegro, castigándoselo, levantándoselo. Y ahí el vampiro tratando de aplicarle candado a la cabeza para poderse quitar esta llave. Bien amarrado que lo tiene Canegro. Y ahí lo toma ahora sí del cuello y a volar. Y va a dar contra las cuerdas. Toque de cuerdas. No, no hay, no hay toque de cuerdas. Y ahora sí el vampiro da toque de cuerdas, se rompe la llave. Y el caballero Canegro no quiere seguir insistiendo sobre el castigo y lo suelta. Lo suelta y se va hasta el centro del cuadriláter esperando que se levante el campeón del mundo. De los completos que detronó a Canegro el 31 de enero del 93 en el toreo. Causando una grandiosa sorpresa porque Canegro es el rey en el toreo. Le pone las espaldas planas, ahí una palmada nada más. El vampiro llevaba la iniciativa y ahora es a Canegro. Le toca de también otra vez, toca de espaldas. Los dos están muy ambiciosos. El vampiro quiere retener su título con Canegro. Canegro se está evitando y lo evita Canegro el cangrejo. Hubiera sido fatal si le aplica el cangrejo ahí el vampiro Casanova a Canegro, pero escurridizo. Se lo aplicará. Hoy es 7 de marzo del 93. La patada de reversa que tiene muy bien hecha Canegro y burló la embestida el vampiro Casanova. Y va por él, y va por él y va con ese suple. Se lastimó Canegro la espina dorsal. Y ahora hasta dónde va el vampiro. Vamos a ver qué va a intentar el vampiro Casanova. Pues va hasta allá hasta las alturas, pero Canegro va a atrapar. Y con la marca de la casa lo manda hasta allá. Y ahí está el rictus de dolor del campeón del mundo. De esquina a esquina fue a volar el vampiro Casanova. Al principio se justifica. Espaldas planas, pero hasta el toque de cuerdas. En la segunda cuerda estaba tocando el vampiro y Canegro se deshace la llave. Castiga ahora la cintura con un tremendo rodillazo. Castigando Canegro las partes afectadas con ese vuelo que le hizo al vampiro Casanova. Canegro los toma de los cabellos. Y ahí lo toma para lanzarlo, que es lo que va a hacer Canek Vamos a ver cuál es el castigo que le aplica Lo lanza contra las cuerdas, se agacha el vampiro, falla el antebrazazo Y ahora viene y le da este también antebrazazo volando al vampiro para aplicar espaldas planas Una, dos, Canek se lo quita y lo manda hacia afuera Esta como es lucha de campeonato, debe ser lucha técnica Si así es en efecto Toño Sánchez, tómale chiquito Aquí no va a haber oportunidad de que digas tómale chiquito O bueno, a lo mejor sí, vamos a ver, todo puede pasar En la batalla de campeonato el vampiro va hasta las alturas Desde allá se proyecta con hermosa plancha Pero Canek casi lo recibe y lo manda a volar luego Se quita el castigo, el vampiro con esta desnucadora por sobre Canek Y se arrastra y lo pone en las espaldas planas Hay una, hay dos, hay tres palmadas Y terminó Canek, ahí terminó Canek La primera sensacional caída Después de esa terrible desnucadora Niquiera hizo el intento Canek de levantarse Porque estaba prácticamente anocheado Black Magic atiende a su defendido, en este caso Canek Y brazo de oro feliz con la victoria del vampiro Casanova en esta primera caída Aquí tenemos la repetición Toño Así es, el vuelo del vampiro Luego como Canek lo mandó a seguir volando Y ahora mira esta desnucadora tremenda que le da el vampiro Usted lo está viendo ahí cerquita Ahí es todo Canek, dos, tres Canek no respondió Quedó semi-noqueado Noqueado, ahí está Todavía Black Magic asistiendo el tejano Dándole la explicación a las palmadas Que hasta ahí quedó todo Acá, abrazo de oro Atendiendo a vampiro Casanova Una caída A ver si en esta otra Refrenda el título El vampiro Se lo quita Canek A ver si se empata la lucha Vámonos a esto que es Salud para todos ustedes Que es energía Que es fortalecer músculos Y que es hacer ejercicio Ahí en la comodidad de su hogar Genesis Proveedora de Salud para ustedes Sí Todos queremos Un equipo con caridad Durable Un día Y que se respalda Está ahí interrogando Si están Posibilidades de continuar La batalla El enmascarado Canek Y el vampiro Atendiendo También ahí Y dijo Ok Pues ok Pero si se le nota Bastante Bastante Aquí al frente El golpe Vampiro se va Sobre la parte dañada Con un golpe de antebrazo Que está perfectamente Aplicado Porque no es No es ningún castigo Prohibido Lo lleva contra la esquina Neutral Componesa sacan El retador Y luego el vampiro Va por él Y luego con este Correzo Vuelve a lastimar Las partes dañadas Del mexicano Canek El vampiro Se proyectaba Con una guillotina Pero nada Canek Sacando fuerzas De flaqueza Pudo evitar El castigo a tiempo Ahí está Con sus piernas Ahí demuestra Que va a hacer Con este patalón Manda a volar Al campeón del mundo Hasta por acá Y ahí queda Ahí queda El vampiro Sobre la tercera cuerda Con tremendo patadón Que le dio Canek A las cuerdas Canek viene Y con el antebrazo Lo choca así Y lo hace caer Y ahora ¿Qué va a hacer Canek? Se impulsa Para darle este sentón Al vampiro Ahí en el pecho El vampiro se duele Adolorido el vampiro Canek Todavía por ahí Acusando los estragos Después de la primera caída Por un campeón maleante Va con el antebrazo Hacia las cuerdas Y otra vez Con el antebrazo Le pega el vampiro Que rebota En las cuerdas Y cae pesadamente Canek Canek Bueno pues Tomando respiro también Por eso No continúa No va seguido Porque está golpeadísimo Porque está golpeadísimo Canek Y ahora Estas patadas Voladoras Precisas Preciosas Bien dadas Y aplicar espaldas Para las dos Tres Dos Nada más Hasta ahí Se quitó el vampiro Canek Todavía con los estragos De la primera caída Y ahora Toma así El vampiro ¿Qué va a hacer? Lo toma del cuello Y ahora Le va a dar Este suplex Para azotarlo Y mira nada más Con puente olímpico Aplica las espaldas Pero a las dos Se las quitó el vampiro Si así es Toño Sánchez Pero fíjate Que hermosura De suplex Amarrado Con la pierna Del vampiro Lo tenía bien sujeto Nada más Que afortunadamente La fortaleza Del vampiro Es bastante Está en la espaldas Canek Está ahí Sobre el vampiro Uno Dos Nada Se quitó el Casanova Llevan ahí La iniciativa El campeón Del Canadá Vampiro Casanova Contra una Esquina Neutral A Canek Que lo retiene Con patalón De reversa En pleno Plexus Del vampiro Casanova Prácticamente Le sacó Todo el aire Al campeón Del mundo Canek Lleva la iniciativa Aquí podrían Pasarse La contienda El desplante Del gigante Maya En todo lo alto El campeón Del mundo Pasea En todo el cuadrilátero Con toda su grandeza El príncipe Maya Pasando en todo lo alto Al vampiro Casanova El santón De la marca De la casa Y planchar La espada Hay dos Y hay tres Palmas Canek Empata La contienda A un paso De recuperar La corona Del mundo Si a un paso De recuperar La corona Mundial De los pesos Completos Pero también El vampiro También está A una caída De referenda Y brazo de oro Atendiendo al vampiro Después de ese azotón Que desde allá Desde lo alto Lo dejó caer Canek Vampiro Dolido Están ayudándole Que lucha Estamos viendo Que lucha Los dos Haciendo lo posible Por ganar Esta tremenda Contienda Y uno Refrendar el título Y el otro Recuperarlo Buena lucha Usted la está viendo Aquí por Canal 28 La caída Canek Que le reconoce Su gesto De caballero De auténtico Deportista Profesional Todo está bien Todo está tranquilo Ok Pues bueno Pues vamos a darle Esta es la tercera caída O me gana O te gano Dice El grandote Canek Si si mira Le preguntaba Como estaba De la cintura El vampiro Correctamente Aplaudió Tu lo dijiste Aplaudió Y le dio la mano Es que la lucha Está por el camino Correcto El camino del bien Y ahora Con tremendo codazo Le sigue castigando La cintura Y le vuelve a castigar La cintura Al vampiro Canek Sobre la cintura Vámonos Sobres Para seguir moliendo Esa cintura Del vampiro Y ahora con guillotina Sobre la cintura Castigando Al vampiro Casanova Al campeón Y ahí va Canek Y con la cabeza Tremendo cabeza Pues es que es el campeonato El que está de por medio Así es Así es Antonio Sánchez El campeón del mundo Vampiro Casanova Visiblemente dañado De la cintura Y luego con esta palanca La pierna La pierna izquierda El vampiro Casanova Parece que se rinde Y está interrogando El referee Muy cercano a la acción El referee El tejano Al mismo tiempo Que palanquea Sobre la pierna Está castigando La cintura Al vampiro Casanova Canek Aprieta sobre la columna Quiere tener todavía Y ha agotado Y es el vampiro El que ahora le cambió El castigo a Canek Se lo cambió El castigo a Canek Le puso a la misma Cerraquera Que estaba sufriendo El instantes antes Ahí está el tejano Muy cerca de la acción Pero está recriminándole Al vampiro Casanova Su proceder No sabían por qué Tocas de espaldas Hay una Hay dos Nada Se escapa el Canek Allá va el vampiro Hasta las alturas Se va a proyectar Con toda seguridad Con algunos de sus lances Como esta plancha Sobre el príncipe maya Arrededor al campeonato Del mundo Y una Hay dos Se escapa de nuevo Canek Están haciendo una lucha Verdaderamente tener área Carrera No hay una Superioridad Para nadie Aunque el vampiro En efecto Se está viendo Como el verdadero Campeón del mundo Con este tope Suicida Para fuera del ring Sobre el príncipe maya El que deja Casi noqueado Ahí a los pies De la primera fila Vampiro Casanova Voló Ahí están los dos Contendientes Vampiro Casanova Este Canek Dolido Doliéndose fuertemente Ahí va a brazos de oro A preguntarle Cómo se siente Canek Tomando la pierna De un aficionado Del dolor que siente Después del tope Vampiro Va hacia el ring El referee contando El referee Hilario Salahís Contando Canek se levanta Ya se levanta Canek Va hacia el ring Y ahí Vamos Porque 50-20 Pierde Canek En ese tope Sensacional De Vampiro Y ahora viene Y quedan espaldas Claras 1-2 ¿Qué fue? Se levanta Canek Ahí debería seguir El conteo Sin embargo Nada Se levantó Canek Y el vampiro Siguió todavía Al largo Es ahí Sobre la tarima De precisamente Donde está El canal 28 Ah no Es que estuvo Discutiendo por allá Estuvo discutiendo El tejado Con el brazo De oro Y no siguió El conteo Y ahora Black Magic Ahí está interviniendo Y ahora es el Canek El que lleva la iniciativa Está tomándolo Al vampiro Casanova Con estas cruzetas Con esta cruzeta Esa que nadie resiste Todavía Ahí estamos viendo Precisamente Cómo aplica El castigo Canek Sobre el vampiro Casanova Que mejor Se va Hacia las cuerdas Para que el referee Tenga que corromper El castigo Que estaba sufriendo A las piernas Canek Está atacando Duramente Al campeón del mundo Para ver si recupera Su corona Pero nada No se deja El vampiro Porque está resistiendo Aguantando Como los meros campeones Se está aguantando Pero de veras En serio Vampiro Casanova Va a intentar Alcanzar las cuerdas Porque solamente De esta manera Puede romper El castigo Que le está aplicando Canek Canek No se la cree Y sigue hasta Atorando más Todavía Allá va el vampiro A buscar la cuerda Pero nada Canek Lo tiene Y ya Marado Que ha pusido De un torneo El cuadrilátero Están más cerca Pero de la zona De cuerdas Y ahora El vampiro A lo mejor Va a intentar Otra cosa Una contraofensiva Precisamente Para cambiarle El castigo A Canek Que es el retador Y que trae las ganas Del mundo De que su cinturón Vuelva a casa Porque ahí hay un vacío En la vitrina De trofeos Y no se siente Nada bien Esta es la famosísima Cruzeta del enfermero El vampiro Mejor quiere atacar Allá por su parte Dañada A Canek Lo toma de la máscara Amagada Con un derechazo Pero no puede ser posible Esta es una batalla técnica Completamente De campeonato del mundo Donde ambos luchadores Están demostrando Toda su gama De recursos Mejor lo suelta Canek Para intentar otro castigo La resistencia física Del vampiro Es bastante Pero luego Con esta guillotina También a la pierna izquierda Sufrió Del dolor Y el vampiro Lo reflejó Canek ya se proclama Como el número uno Pero olvidó El vampiro Casanova Y este baila Tapa con cruce A las piernas Y cangrejo Y está aplicándome Con todo el rigor Ahí está aplicando Con toda la fortaleza Canek Está resistiendo Pero posiblemente No resista más El vampiro Es el que ya casi No aguanta tampoco Pero está ejerciendo Toda la presión Del mundo Sobre la cruzeta A las piernas Que el ex campeón Del mundial Canek Y Canek Está haciendo Alarde de fortaleza Ahí está más cercano Que nadie El reser Y el tejano Aprieta el vampiro Casanova La gente Lo está estimulando Con gritos Y porras Y aplausos El vampiro No puede más Y mejor se escapa Canek Y el vampiro Queda tendido Los dos gladiadores Fallecientes Desfallecientes Agotados Canek va a llevar La iniciativa Se paró primero Va sobre el vampiro Casanova Esto ya huele Al final de la contienda Intenta un Shumple Para Tapa Y ahí está Se lo puso Corre Exactamente Le coloca Le coloca A sus palas Hay una Hay dos Lo levanta Canek Había dos palmadas Y Canek Está diciendo Que no Que todavía no Déjenmelo Déjenmelo Yo sabré Cuando Dice Canek Y toma de la cabellera Original De cabellera tan original Va el vampiro Casanova Le aplica otra vez Ese reguilete Y le va a volver A colocar las espaldas Para las ayunas Hay dos Y lo levanta Lo levanta Canek Tiene todo el dominio De la batalla Él podría ganar Ahora quisieran Pero está desfalleciente El vampiro Casanova Canek está con un aire De perdonavidas Que no se lo cree nadie Un crocheazo Para el vampiro Casanova A las alturas Canek Hasta las alturas Se trata de recuperar El vampiro Casanova Pero allá viene Canek Con la plancha La marca de la casa Y le voltean el castigo Y él es el que queda Con las espaldas Para las ayunas Hay dos Hay tres palmadas Y el vampiro Casanova Tiene la corona del mundo Venciendo a Canek Venciendo a Canek En la primera defensa Que hace su título Y en la revancha directa Vampiro Casanova Retiene el campeonato mundial Y es la locura En la monumental Monterrey Juzgue usted las binocres Vea usted al público El vampiro Casanova Es enorme Canek en el pecado Llevó la penitencia Dos veces dejó salir vivo Del castigo que tenía Al vampiro Casanova Y en la tercera Que intentó plancharlo Aprovecha el viaje El vampiro Y se lo lleva también a él Y le coloca las espaldas planas Para retener la corona del mundo Hay fiesta arriba Del cuadrilátero De la monumental Monterrey Esplendorosa Primera gran defensa Del vampiro Casanova Del campeonato mundial Que había ganado El 31 de enero Allá en el toleo A Canek Y que nunca había perdido Canek En la revancha directa Pues esta fue la primera vez Ahora si perdió Canek En la revancha directa Y ahí está el vampiro La imagen del triunfador Agotado pero feliz El brazo de oro Le levanta En la diestra En señal de victoria Y feliz Ahí saluda todo su público El vampiro Casanova Ni hablar ha sido una Brillantísima victoria Y el vampiro En esta su primera defensa La corona del mundo Y la pasea Y la abraza No quiere que nadie Se la lleve Si no pudo Canek Construir ¿Quién se la va a poder llevar? Ahí de los Que se han venido Todos a las que Suben al cuadrilátero A las muchachas A demostrarles su afecto Y su desplazgo Acaba de obtener El vampiro Casanova Besa el cinturón De campeón del mundo Este es el verdadero Campeón del mundo Vampiro Casanova Hoy por hoy Vencedor En la mancha directa De Canek Y luego Por nombre ¿Qué caray? ¿Quién sigue? ¿Y seguirá la máscara Contra cabellera? ¿Quién sabe? Ahí está Vampiro despidiéndose De todo su público Mandando un cordial saludo A toda la afición De la monumental Monterrey Y a todo Monterrey entero Vampiro Casanova Que posiblemente Reaparezca aquí En Monterrey Hasta el 25 de abril 25 de abril del 93 Vampiro Casanova De nuevo La grande monumental Monterrey Pero pues hombre Ojalá que todavía Venga como campeón del mundo Por lo pronto Ha demostrado Esta noche A Sirios y Troyanos Tener una magnífica Condición física Y ser muy astuto Para ganar El vuelo Y ponerle las espaldas Planas Canek De estar arrepentido De haberlo perdonado Esto ha sido Todo por hoy Amigos nuestros Hasta la próxima Palabir Podrún Podrún